El candidato presidencial peruano Julio Guzmán Lo hizo estudios en la Universidad Católica de Lima y luego estudios de posgrado en Georgetown University, en Washington, en la Universidad de Maryland y en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Ha trabajado largos 10 años en el Banco Interamericano en Washington y fue viceministro de Humala y secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. Hace 5 años Julio Guzmán fue candidato presidencial, tenía 18 o 20% de intención de voto, estaba a punto de pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, pero fue excluido de la carrera. Excluido injustamente, en mi opinión, de la carrera. Pudo haber pasado a la segunda vuelta. De haber sido así, probablemente él habría ganado aquella elección. Hoy voy a tener el placer de conversar con Julio Guzmán. Julio, buenas noches. Gracias por concederme esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar acá. Solo quiero precisar que tengo cuatro hijos, no tres hijas. Ah, caramba, perdona, perdona. No, 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 por favor. Había leído que tenías Emilia, Clara y Mariela. ¿Quién me faltó? Emilia, Camilo, Clara y Samantha. Ah, caramba, me faltó Camilo. Camilo, sí. ¿Y Camilo lo tuviste con tu primera esposa, Jimena? Correcto, sí. Perdona el despiste, estaba mal informado. No, por favor, no hay problema. Bueno, siempre es bueno que los candidatos presidenciales aclaren cuántos hijos tienen, ¿no? Siempre es bueno, por las dudas, ¿no? Vamos a comenzar. Mira, yo vi con mucha preocupación hace más o menos tres semanas que dijiste que este canal, Willax, te parecía una fábrica de mentir. ¿Sigues pensando eso, Julio? Sigo pensando de varios de sus programas, Jaime, porque si me tendría que rectificar, tendría que rectificarme contigo. Y la verdad es que, como repito, estoy acá por ti, por tu prestigio, por tu trayectoria, por tu seriedad. Y por esa razón estoy acá para conversar, así que si me tengo que rectificar sobre hablar de todo un canal, lo haré con responsabilidad y con hidalguía. Pero lo que sí voy a mantener es que hay programas. Gracias. Gracias en lo que a mí, sí, en lo que a mí concierne te agradezco. Pero, ¿por qué crees que fuera de mi programa Willax es una fábrica de decir mentiras? Mira, porque se han dicho una serie de cosas sobre mí que son absolutamente falsas, jamás se me ha llamado para preguntarme, se han lanzado aseveraciones sin ningún tipo de fundamento, y la verdad es que eso dista de lo que significa hacer periodismo. Yo no sé si recuerda, Jaime, pero mis primeros años de trabajo fue justamente en el periodismo. Trabajé en El Peruano, en Apoyo. En Apoyo, en Apoyo, claro, claro, con Augusto Álvarez, con Alfredo Torres. Y recuerdo que una de las primeras cosas que me enseñaron es que cuando uno tiene una noticia o una información, la corrobora, habla con las dos partes y muestra evidencia. Entonces, cuando veo programas que lo único que se dedican es a difamarme, a presentar información que no existe, a comenzar a especular sobre cosas que son irreales, entonces, comprenderá, Jaime, que en verdad me fastidia mucho, me molesta mucho. Y por esas razones que dije que hay una fábrica de mentiras que se dedica a decir mentiras acerca mío. Claro, pero a mí también me fastidió y me molestó que tú dijeras que Willax era una fábrica de mentiras, porque eso supone que mi programa y yo somos una fábrica de mentiras, y yo creo que ese no es el caso. Y estoy de acuerdo contigo, por eso que te comenté esto al principio, que si me tengo que rectificar por ti, lo voy a hacer. Y gracias. ¿Y a qué programa o a qué programas entonces te referías, Julio? Bueno, al de Beto Ortiz, ¿no? Claramente. Es más, tú sabes que... Pero, ¿el señor Ortiz no te ha invitado a su programa? ¿No te ha entrevistado? No, y más bien yo le he pedido, yo le he pedido públicamente que me invite a su programa para decirle todas las cosas que ha dicho sobre mí y desmentirlas, pero lamentablemente hemos insistido, insistido, y nunca llegó a invitarme. ¿El señor Ortiz nunca te ha entrevistado en tu carrera como político? No, Jaime. Si tú fueras presidente del Perú, Julio, ¿tú cerrarías este canal, Willax? Imposible, Jaime, porque yo creo en la libertad de expresión, que es algo elemental. Es algo elemental. Nosotros que hemos vivido en el extranjero sabemos de todo lo positivo y toda la maravilla que es que la gente puede expresarse. Y yo he acompañado a los jóvenes, a tantas personas en las calles, para expresar nuestra opinión. Imagínate qué inconsistencia sería cerrar un canal o un programa por ese tipo de cosas. Pero, bueno, me alegra que digas eso, pero me preocupa cuando un candidato presidencial, no importa qué lugar ocupa en las encuestas, dice, un canal de televisión que me critica o que es injusto conmigo o que es cruel conmigo, es una fábrica de mentir, es una cueva de criminales. ¿No? Viste nombres, dijiste, ese canal está lleno de criminales, porque eso sugiere una represalia o una acción vengativa contra el canal, Julio. Bueno, Jaime, yo no recuerdo haber dicho que hay una banda de criminales o un grupo de criminales. Lo que sí he dicho es una fábrica de mentir. Pero, dijiste que el dueño de este canal tenía un pasado montesinista. Bueno, la verdad es que en ese momento, en ese momento de ira, de frustración y de una reacción que debía de tener ante justamente esas noticias falsas, como tú comprenderás, Jaime, no es una situación fácil, es una situación compleja. Pero, ¿fue un exabrupto por tu parte decir que el dueño de este canal tiene pasados montesinistas? ¿Te rectificas? A ver, hay exabruptos que toda persona tiene, y lo importante es reconocerlo, como ahora que he reconocido que no todos los programas de Willek son así. Pero en donde sí me ratifico es que el programa de Beto Ortiz efectivamente lanza mentiras y difama a la gente sin ninguna evidencia. Y eso hay prueba, obviamente, clara de que ese es el caso, y que hay una obsesión con ciertos candidatos por decir mentiras. O sea, ¿a ti te parece, Jaime, a ti te parece que está bien que venga el señor Ortiz e insinúe a través de su reportaje que mi primera esposa era mi prima hermana, y por lo tanto, insinuar algo, que yo soy dueño de una casa en la playa, de decir que Guzmán se ha casado por interés en su segundo matrimonio? ¿A ti te parece que eso está bien? ¿Te parece correcto? A mí no. Y por esa razón también uno tiene que reaccionar. Yo ya me cansé de quedarme callado por un tiempo, y lo hice porque no quería... Entiendo, entiendo. Entiendo, Julio, entiendo que tú te molestes con Ortiz, que tú le pidas una entrevista a Ortiz. Lo que no entiendo es que difames al dueño de este canal, al señor Erasmo Wong, diciendo que es un criminal, que este canal quiere dar un golpe de Estado, y que el señor Wong tiene un pasado montesinista. Es decir, tienes que cuidar un poco tus palabras. Jaime, nuevamente, ese episodio para mí está cerrado, y yo lo que tengo que rectificar, lo haré, como lo estoy haciendo con todo el día. Pero le debes unas disculpas al señor Wong, ¿no te parece que le debes unas disculpas? En su momento, en su momento, se valora el caso, y en su momento se tomará una decisión, Jaime. Pero en este momento lo que yo quisiera... Te voy a contar algo. Sí, sí. Te voy a contar algo. Yo le conté a Erasmo, le dije, mira, yo quiero entrevistar a Julio. A mí, Julio siempre me ha caído bien, me parece que es un político joven, preparado, progresista. Ahora no ha tenido suerte en las encuestas, pero yo lo quiero entrevistar. Y a pesar de que tú habías dicho estas barbaridades contra él, él me dijo, Jaime, es tu programa, yo respeto tu libertad, yo confío en tu criterio. Entonces, te cuento esto para que sepas que una cosa es criticar al señor Ortiz, pero otra cosa es criticar a todos los periodistas y al dueño de este canal, ¿no? Está bien, Jaime, pero si es que hay un dueño de ese canal, yo no creo que tampoco él pueda permitir las cosas que se dicen en ciertos programas. Es decir, yo entiendo tu punto, pero lo que tampoco yo no puedo entender es que un propietario de un canal también no le jale las orejas a un periodista que no está haciendo las cosas bien, porque no las está haciendo. Pero tú quieres que el dueño de este canal, tú quieres que el dueño despida, tú quieres que despida a Ortiz. Si el dueño de este canal despide a Ortiz, tú estarías contento. Jaime, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que así como uno pide que uno se rectifique, así también, yo también puedo pedir que el dueño del canal diga algo sobre lo que el señor Ortiz dice sobre mí, sobre tanta gente. Es decir, mantenerse pasivo simplemente porque es el propietario de un canal, a mí no me parece correcto. Yo no haría eso. Si es que veo que una de las personas que conduce un programa difama... Pero entiendo tu punto, entiendo. Jaime, entonces. Entiendo tu punto, pero fíjate, yo llevo casi 40 años haciendo periodismo en televisión y sé por experiencia propia, Julio, que el papel de dueño de un medio periodístico, sea un canal, un periódico, es muy complicado porque tú tienes que respetar la libertad de opinión, la libertad editorial de tus periodistas. Tú no puedes controlarlos como si fueran bestias enjauladas en un zoológico. No. Cada periodista tiene su agenda, tiene su opinión y bueno, si el programa del señor Ortiz para ti miente sistemáticamente, entonces la audiencia que no es tonta dejará de verlo. Jaime, ¿a ti te parece responsable de que una persona como Beto Ortiz esté publicando información falsa sobre la calidad de las vacunas chinas y poniendo en riesgo la salud pública? ¿Eso te parece bien? ¿Eso te parece libertad de expresión? ¿Quieres que te diga mi respuesta? Yo te voy a dar mi respuesta. Primero, yo no soy amigo del señor Ortiz. Segundo, sí me parece bien que la prensa independiente peruana, sea el señor Ortiz u otro programa, dude sobre la vacuna china. ¿Por qué me parece bien? Porque la vacuna china viene de una sociedad, de un país que no es libre, que no es abierto. Viene de una dictadura monolítica de partido único, el Partido Comunista. ¿Por qué tenemos que aplaudir como focas amaestradas a la vacuna china? Si sale un doctor a cuestionarla, a mí me parece que es legítimo darle tribuna a ese doctor. El doctor que es candidato al Congreso, por fuerza popular. A ese te refieres. Jaime, hay 45 países... Bueno, entonces la gente no votará por ese candidato al Congreso o dejará de ver el programa de Ortiz, pero cuestionar la vacuna china no me parece mal periodismo per se. No me parece mal periodismo. O sea, a 45 países nos han hecho los tontos. O sea, eso es lo que yo estoy criticando. No es la libertad de expresión, sino es la irresponsabilidad en el manejo de cierta información que pone en riesgo la vida de la gente. Yo te recuerdo, Jaime, que ese día, debido a lo que dijo Beto Ortiz, policías en Chiclayo no se quisieron vacunar. Simplemente por las que escucharon en Willax. ¿A ti te parece eso responsable? ¿Te parece bien? A mí no. A mí no. Bueno, a mí me parece que si esos policías estaban asustados, tenían derecho de no vacunarse. A mí me daría miedo vacunarme con la vacuna china y con la vacuna rusa porque provienen de dos dictaduras. A mí me daría miedo. Ahora, te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. Yo entiendo que tú tienes una ojeriza con un periodista porque sientes que ese periodista se ha ensañado contigo. Yo lo entiendo. Pero a mí me preocupa, más que tu rifirrafe con el señor Ortiz, la libertad de prensa. Mira, sale Verónica Mendoza a decir que el Estado tiene que intervenir cuando hay abusos de la libertad de expresión que perjudican a la vida y a la salud de los peruanos. Que es lo mismo que estás diciendo tú. Entonces, si ustedes en el poder van a poner los límites o los frenos, qué miedo, Julio. Jaime, ¿cuándo he dicho que voy a limitar la libertad de expresión? Por el amor de Dios, como dices tú. A ver, ¿algún audio, alguna presentación en donde yo he dicho que porque me atacan voy a limitar la libertad de expresión? No. Como te repito, yo he vivido años en el extranjero y tengo un valor por la libertad de expresión. Eso no significa que yo no pueda criticar a un periodista porque es un irresponsable. Eso también, Jaime, es libertad de expresión. Pero al sugerir que el dueño de este canal, al que tú has injuriado, debe despedir a un periodista de este canal, tú estás atentando contra su libertad de expresión. Jaime, yo nunca he dicho que el dueño tenga que votar al periodista. Yo lo que he dicho... Has dicho que si tú fueras el dueño lo despedirías. No, he dicho que le daría un jalón de orejas y le dijera, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no está bien. Porque tú puedes tener toda la libertad de expresión. Ok, te entiendo. Pero poner al riesgo la vida de las personas no. ¿Cómo sabes tú que no se lo ha dado? De repente el señor Wong le ha dado en privado un jalón de orejas a el señor Ortiz. En todo caso, el que tiene que dar el jalón de orejas es el público. Basta con que tú digas, no vean el programa de Ortiz y ya. Bueno, si le hubiera dado el jalón de orejas, Ortiz hubiera cambiado. Pero no lo hizo. Y siguió con las difamaciones. Entonces, mi crítica es al comportamiento, Jaime. No es a limitar la libertad de expresión. Mi vida entera y mi comportamiento no ha ido en otra dirección. Pero lo que sí a mí me molesta es la irresponsabilidad con la vida de las personas. Y que se difame de una forma tan descarada el honor de una persona. O sea, eso también significa libertad de expresión. Que yo pueda manifestar qué es lo que pienso sobre el señor Ortiz y su programa. ¿O no? Sí, por supuesto. Y por eso estamos hablando aquí abiertamente y sin censura. Y por eso, así como tú debes, creo, agradecer que este canal te haya dado espacio, a pesar de lo que tú has dicho contra este canal y contra su dueño, yo agradezco que tú hayas venido, a pesar de que algunos programas de este canal te hayan maltratado. Claro, esa tensión entre el político y el periodista se mantiene siempre viva porque el periodista Julio no está para aplaudirte. ¿Tú comprendes, no? Por supuesto, Jaime. Y yo he tenido n veces la experiencia de tener delante mío periodistas agudos, que me han puesto en problemas. Pero son periodistas serios, periodistas serios en el sentido de que van con preguntas que tienen evidencia, que tienen sentido. Pero de ahí a decir que tú has hecho tal o cual cosa, o eres propietario de algo sin mostrar ningún tipo de evidencia, porque simplemente se te ocurrió... Ese tipo de cosas sí no son aceptables, este, Jaime. Y eso no significa limitar la libertad de expresión. Es simplemente una opinión que yo tengo todo el derecho de expresar y de enseñar. que ese señor simplemente no está siguiendo los criterios básicos del periodismo. Bien, bien, bien. Pero yo insisto en que al final, Julio, si un medio periodístico de forma tergiversa la verdad sistemáticamente o hace propaganda política o sirve intereses mezquinos mercenarios, es el público el que lo tiene que castigar. ¿Me explico? Es el espectador o el oyente o el lector. No el político, es el público, el consumidor el que lo tiene que sancionar. Estoy de acuerdo, Jaime, pero eso no quita que yo no tenga el derecho de opinar sobre lo que ocurrió. ¿O no? Sí, pero ¿no te parece que ha habido una suerte de prepotencia moral contra este canal Willax en los últimos tiempos? A ver, nuevamente, no quiero volver al mismo tema porque ya lo he mencionado, Jaime. Si yo me tengo que rectificar con ciertas personas y programas como el tuyo, lo voy a hacer, no tengo ningún problema. Pero lo que sí no me voy a rectificar es en el comportamiento del señor Beto Ortiz. Y además yo le he dicho, invíteme a su programa para que me digan las cosas directamente en mi cara y ver que él le contesto yo. Y no ha tenido la valentía de hacerlo. Hasta ahorita estoy esperando. Bueno, yo creo que debería invitarte a su programa, esa es mi opinión. Debería invitarte y debería cotejar su información contigo. Yo estoy de acuerdo con eso, en eso estoy de acuerdo contigo. Así es, así debería ser. Hasta ahorita sigo esperando, no sé cuándo me va a invitar. Ahora, ¿hay algún otro canal o algún otro medio periodístico que tú sientas que ha sido deliberadamente injusto contigo? Ninguno, ninguno. La verdad es que los periodistas tienen distintos estilos e intereses en temas, etc. Pero yo no me he sentido en general en esa posición. Pero por ejemplo, el programa Panorama de Canal 5 reveló, me parece que hace poco más de un año, el escándalo aquel del incendio del que saliste corriendo. ¿Tú sentiste en ese momento que Panorama estaba siendo mal periodismo o un periodismo difamatorio contra ti? No, no. Yo entendí que era el periodismo, el periodismo tradicional que está buscando una noticia, que le pone su sal y su pimienta. Pero la verdad es que yo no tengo mayor crítica o resentimiento o algo parecido por lo que salió. Jaime, eso es completamente diferente a lo que yo estoy criticando, completamente diferente. Entonces, la verdad es que yo en general en los medios de comunicación no he sentido eso. Es más, te revelo algo. En las últimas semanas yo me he quedado sorprendido del nivel de cobertura que le dan a mis comentarios, a mis propuestas, al crecimiento del partido, a lo que estamos haciendo con el partido Morado, con la bancada. Más bien, el agradecido, ahora soy yo por la cantidad de medios que está interesado en nuestras propuestas. ¿Quién le dio a Panorama aquella primicia o aquel video en el que tú salías corriendo? ¿Quién crees que le dio a Panorama? Porque eso fue con clara intencionalidad de destruirte, ¿no? ¿De dónde vino eso? No tengo idea, Jaime, pero la verdad es que no le dedico mucho tiempo a pensar en eso porque ahorita los peruanos están muriendo y la gente necesita trabajar y estoy concentrado en darles propuestas a la gente, que me escuchen y que crean que realmente estamos en trabajo. Y hace bien, pero ¿no crees que ese episodio, ese video que reveló Panorama, destruyó tu carrera política o socavó gravemente tu liderazgo, tu credibilidad, Julio? Yo creo que me afectó, claro que sí, hay que reconocerlo. Lo importante, Jaime, no es que las cosas malas te pasen en tu vida, eso pasa todo el tiempo. Lo importante es cómo reaccionas ante ellas. Y como reaccioné, me parece que es lo que pinta la trayectoria de mi vida. Es enfrentar los problemas, pedir las disculpas del caso, aprender sobre la base de eso y seguir adelante. Como lo hice construyendo un partido, como lo hice con una barcada, con un equipo. Pero ¿no te picó la curiosidad averiguar quién le había llevado ese video a Panorama? Yo hubiera querido averiguarlo. Mira, Jaime, pudiera haberlo sabido, pero la verdad es que no lo sé. Y a estas alturas no está en primer lugar de mis prioridades. Ahora lo que tenemos que hacer es más bien decirle a la gente cómo vamos a salir de este problema. La gente está desesperada. Entonces yo ahora estoy concentrado en eso. Ya eso vamos a ir luego. Pero Julio, tus enemigos, tus adversarios dicen que ese episodio del incendio reveló que tú, en un momento de extrema adversidad, eres un cobarde. Mira, ¿yo sería un cobarde si estuviera acá contigo? Creo que no. ¿Sería un cobarde si es que le hubiera dicho las cosas que le dije a Ortiz? ¿Sería un cobarde si le dije las cosas que le dije a López Aliaga? ¿Sería un cobarde si hubiera salido con los jóvenes a las calles a defender la democracia? ¿Sería un cobarde si cuando me excluyeron construimos un partido de la nada? Jaime, mi vida ha estado marcada por los problemas. Y he tenido que enfrentarlos porque me quedé huérfano a los 14 años. Y lo único que aprendí es o a morir o a sobrevivir. Entonces, no hay ningún tipo de relación entre lo uno y lo otro. Pero esa es la narrativa que han querido construir. Antes de ir a la primera pausa, Julio, tú seguramente has leído algunos libros de Vargas Llosa porque tú eres un lector, ¿no? Cosa que yo aprecio porque muchos candidatos presidenciales peruanos no leen nada, ¿no? Y hay una novela formidable de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, en la cual Zabalita, que probablemente es el alter ego de Mario, se pregunta ¿en qué momento se jodió el Perú? Parafraseándolo, yo te pregunto ahora ¿en qué momento se jodió Julio Guzmán? Julio Guzmán no se jodió. Julio Guzmán salió adelante, como todos los problemas que tiene. Y igual vamos a salir adelante de esto, Jaime. Pero Julio Guzmán tiene 2% en las encuestas. A ver, Jaime, cuando tú te enamoras de alguien, me imagino que te has enamorado de varias personas en la vida, tú dices, ah, mira, si me rechaza, entonces mi plan B es este o es este. La gente no reacciona así, la gente que tiene convicción dice, no, esto es, en esto creo, esta es mi misión. Me interesa un comino si es que estoy en el quinto, en el primero o en el séptimo lugar. Cuando uno está convencido de lo que quiere hacer, simplemente no para y no se rinde. Así ha sido mi vida. Y eso es lo que voy a seguir siendo. Cuando yo digo que no tengo plan B y que no voy a pensar en el futuro, no es por una cuestión de discurso planeado o actuado. Es porque soy así, porque pienso así. Si no pensar así, no tendríamos un partido. Si no pensar así, no tendríamos una bancada responsable. Si no pensar así, no tendríamos un plan de gobierno serio que se ha hecho con todo el cariño para los peruanos. Y esa es la forma en la que tenemos que trabajar, organizados, teniendo un plan, un norte. Julio, muchas gracias por estar aquí. Tenemos que ir al corte. A pesar de nuestras discrepancias o de algunos exabruptos que tú puedas haber dicho, yo sigo apreciando tu contribución a la política peruana. Me parece que hace bien que en la política peruana existan jóvenes preparados, progresistas, con ideas liberales, como tú. Así que yo celebro que tú sigas metido en política dando la batalla. Regresamos con Julio Guzmán después de la pausa. Pero antes, para endulzar, Julio, esta conversación que ha estado a ratos un poquito amarga, yo le recuerdo que soy un feliz consumidor de chocolate en la ibérica. Julio se ríe. Estas pastillitas de leche de la ibérica y en la barrita milky de la ibérica. ¿Has probado la ibérica? Claro, por supuesto. Ambos. Son espectaculares. Qué gran chocolate, ¿verdad? Son espectaculares, sí. Espectacular. Hecho en Arequipa con cacao peruano, 40% de cacao. Yo que soy un gran consumidor de chocolates, como mi peso lo demuestra, les aseguro que una pastillita de leche de la ibérica de vez en cuando endulza la vida, mejora la vida. Saluda a la ibérica. Vamos a la pausa y seguimos aquí en 7x7 con Julio Guzmán. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta a 7x7. Esta noche tengo el gran placer de estar conversando con el candidato presidencial Julio Guzmán. Antes, quiero recordarles que el grupo Heineken, que está en 190 países, que hace cerveza de la más alta calidad hace 150 años, ha llegado por fin al Perú. Es una gran noticia porque da mucho empleo y además lleva cerveza de primera al paladar de los peruanos. Les recomiendo mucho esta cerveza, Tres Cruces Light, una cerveza de larga duración para cerveceros natos. Tres Cruces Light, el grupo Heineken, Salud con Heineken con Tres Cruces Light. Querido Julio, si tú naciste en el año 70, o sea, 5 años después de que yo naciera, probablemente votaste en las elecciones presidenciales peruanas de 1990, ¿eso es correcto? Es correcto. ¿Por quién votaste? ¿Eran candidatos Vargas Llosa, Fujimori, Alba Castro y algunos otros? Por Mario Vargas Llosa. ¿Te arrepientes o te ratificas? Me ratifico. Bien por ti. 5 años después fue Fujimori contra Pérez de Cuellar. ¿Recuerdas por quién votaste? Pérez de Cuellar. ¿Te arrepientes o te ratificas? Me ratifico. Bien por ti. Ahora, el año 2000 era Fujimori, candidatura fraudulenta, y Toledo, y me parece que también Castañeda y Andrade. ¿Recuerdas tu voto? Sí, Toledo. Ahí sí me parece que no te ratificas, ¿no? En su momento, las circunstancias, Jaime, si recuerdas. ¿Cómo no? Toledo se erigía como un líder realmente en contra de la dictadura, contra la corrupción. Emocionó mucho, Jaime, emocionó mucho. Yo recuerdo, además, que Toledo fue uno de los primeros candidatos que recurría a esta historia de emergencia, de salir de abajo, y eso fue muy valorado en esa época. Ciertamente. Yo en aquella elección también voté por Toledo, o sea que la culpa nos abruma a ambos. Ahora, un año después, era Toledo contra Lourdes y contra Alan. Allí yo apoyé a Lourdes. ¿Tú recuerdas a quién apoyaste? Toledo. ¿Por qué votaste? Toledo, Toledo. Toledo, de nuevo. Toledo, de nuevo. Sí, sí, sí. Algo que me gustaba. Sí, dime. ¿No te afectó como me afectó a mí que el señor Toledo negara a su hija biológica? Porque a mí eso me hizo cambiar mi voto. Mucho. Mucho. La verdad es que cuando uno vota, lamentablemente no vota por el candidato ideal. Uno vota haciendo un análisis de costo-beneficio. Y la verdad es que en ese momento la esperanza de Toledo, el traer algo nuevo, algo distinto, ponía sobre la balanza cosas tan terribles como la que acabas de comentar, pero también otras cosas que nos daban esperanza. No es una decisión fácil votar por alguien. No es una decisión fácil. Y cinco años después, cuando la segunda vuelta fue improbablemente Alan García contra Humala. Yo, bueno, con resignación tuve que elegir a Alan porque Humala me parecía un grave peligro. ¿Tú votaste por Humala? No. Con resignación tuve que votar por Alan García. Ah, caramba. Mira tú, me sorprende. No, sí, es verdad. Sin embargo, presumo que... ¿Te arrepientes o te ratificas de haber votado por ese Alan en el año 2006? Me ratifico. Y quiero explicarlo por qué. Porque el señor García no ha sido una persona cercana a mí, ni tampoco ha compartido mis ideas, ni mucho menos. Pero algo que me impresionó mucho del señor García en su momento era de no intentar llevar al país al abismo frente a una candidatura que no estaba cuajada del señor Ollanta Humala. Que más bien lo que nos traía eran bastantes peligros y preocupaciones sobre lo que podía pasar con la economía. Entonces, esa fue la razón que motivó. Bueno, yo compartía la razón. Porque ese primer Humala de 2005-2006 era muy chavista. Chávez estaba vivo todavía y con una influencia muy poderosa en la región. O sea, el triunfo de Humala habría sido catastrófico para el Perú. ¿No fue así cinco años después? En esa segunda vuelta yo voté por Keiko. Supongo que tú no votaste por Keiko, ¿no? No, ni hablar. Yo voté por Humala. ¿Y te ratificas de haber votado por Humala? Me ratifico por un cambio que se hizo. No sé si recuerdas que al final la sociedad civil organizada lo presionó para que un poco se vaya al centro e incorporara a gente que pensara de una forma más equilibrada, ¿no? La hoja de ruta. Recuerdo de la hoja de ruta. Cómo no, lo recuerdo perfecto. Y de hecho te incorporaste tú. Tú trabajabas en Washington, tenías un buen cargo en el Banco Interamericano. Y entraste al gobierno de Humala como viceministro y después como secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. Tengo la impresión de que te arrepentiste. He leído que has dicho que no fue una buena experiencia, que el gobierno estaba completamente desnortado, extraviado. ¿Qué recuerdos tienes de tu presencia en el gobierno de Humala? ¿Te arrepientes de haber servido a ese gobierno? No me arrepiento, pero sí definitivamente tengo sensaciones positivas y otras no tan positivas. Las positivas es comprender el Estado, es entender. Y una de las primeras cosas que aprendí fue que las autoridades, siendo viceministros o ministros, aprendemos más de la gente que al revés. La gente realmente sabe cuáles son sus problemas y sus soluciones. Pero lo que sí me causaba mucha frustración es que no había claridad de hacia dónde iba el país. Y en ese momento, Jaime, la situación fiscal del país era muy buena como para hacer las reformas olvidadas en los últimos 30 años. Toda la educación, la salud, la infraestructura fueron reformas olvidadas y que ahora estaba el momento perfecto para hacerlas. Y durante el gobierno del señor Humala se avanzó, pero no se avanzó lo sustancial, teniendo esas condiciones. Eso es lo que más me frustraba. Sí, interesante, interesante reflexión. Ahora, un poco para ir terminando este recuento de tus votos y tus adhesiones. En 2016, en segunda vuelta, era Keiko contra Kuczynski y tú votaste por Kuczynski, ¿verdad? Así es. Sí, fue muy difícil y nosotros decidimos finalmente. ¿Por qué? Porque lo que valoramos ahí fue la democracia. Es decir, hay valores, Jaime, que hay una categorización de valores. Uno, por ejemplo, es la defensa de la economía y la libre competencia, pero uno más profundo es la democracia. Son los derechos para todos. Nosotros en ese caso sacrificamos... Pero ¿no te parece que es injusto con Keiko suponer que si ella gana, destruiría la democracia? Digamos, ¿Keiko no ha demostrado que cree en la democracia? Jaime, Keiko nos dejó cuatro presidentes en cinco años. ¿O no? Entonces, la verdad es que yo no creo en ningún cambio y más bien creo que ella es víctima de las N máscaras que se pone. Y lamentablemente... Vamos a eso, me interesa mucho eso. Vamos a eso. Cuando Kuczynski fue obligado por Keiko y su bancada a renunciar, ¿tú querías que Kuczynski siguiera siendo presidente? ¿O había suficientes pruebas de que Kuczynski, siendo ministro de Toledo, había cobrado de Odebrecht? ¿Cuál era tu postura en ese momento? En ese momento lo que importaba era mantener la estabilidad política y darle tranquilidad al país. Lo que había de información sobre el presidente Kuczynski en ese momento no era suficiente para apoyar una vacancia. Después hemos sabido todo lo que salió de la fiscalía sobre esto. Pero en su momento, Jaime, lo que nosotros siempre hemos priorizado como partido es darle estabilidad al Perú. Porque la gente está harta del caos, del desorden, de no tener tranquilidad, de no tener paz. Y lo que tenemos que hacer es eso. No solo para que vengan las inversiones, sino también para que la gente pueda emprender con libertad, para que pueda salir a trabajar con calma, para que tenga certidumbre de lo que va a pasar mañana, cuando hoy día no lo tiene. Entonces, ese era el valor mayor que nosotros queríamos defender. O sea, si tú hubieras sido congresista, tú no hubieras votado a favor de la vacancia de Kuczynski. Tú querías que Kuczynski completase su mandato. Bueno, están los pronunciamientos formales del partido Morado y del presidente del partido, en donde decimos exactamente eso. Que no existía todavía una razón, un fundamento como para romper un ciclo presidencial. Y que lo que necesitábamos... Pero, ¿reconoces que las pruebas de que él había recibido dinero de Odebrecht eran inequívocas o irrefutables? Por supuesto. Luego de eso, sí. Y ahí está también la posición que tuvo el partido Morado sobre eso. Pero, Jaime, un partido no se puede pronunciar sobre la base de lo que puede ocurrir en el futuro. O sea, si me preguntan a mí sobre Jaime Bailey, yo voy a decir, No, no prefiero apoyarlo porque de acá a cuatro años puede salir algo. Eso no está bien. Eso no está bien. Uno tiene que defender valores, no personas. Y en ese momento, a quien se defendió no era el señor Kuczynski. Era, además, defender un valor. Que era la estabilidad política, la democracia y que la gente viva en paz. Porque eso es lo que queremos. Y nos vamos a comportar de la misma forma en adelante. Como también lo hicimos con el expresidente Vizcarra. El día en el que salimos a las calles con los jóvenes, nosotros sacamos un pronunciamiento, y está ahí registrado, en donde dijimos, no salimos a la calle por el señor Vizcarra. Salimos a la calle para darle estabilidad, democracia y no permitir que el señor Merino termine gobernando. Sí, sí, sí. Lo leí. Lo leí. Pero tengo la impresión de que Caído Kuczynski, juramentado Vizcarra, los 18 meses que Vizcarra fue presidente, incluyendo el cierre del Congreso por parte de él, tengo la impresión de que tú fuiste bastante apasionado en tu defensa de Vizcarra, ¿no? ¿No te parece que se te fue un poco la mano? Yo creo que más bien fui apasionado en la oposición contra el Congreso. Y por default puedes sacar la conclusión que era apoyo al expresidente. Pero la verdad era que la frustración y la ira era contra el Congreso obstruccionista, Jaime. Ese Congreso no permitía que la educación avance. Recuerdo que se querían bajar a la SUNEDU. ¿Por qué? Porque habían intereses privados. Congreso que además... Pero... Sí, perdón. Sí, tú has dicho Congreso obstruccionista. Me interesa mucho esa palabra. Tú has vivido muchos años en Washington, por lo tanto estás familiarizado con la democracia de Estados Unidos, que es una democracia invicta, incantable por 244, 245 años, ¿no? Y tú perfectamente sabes que el Congreso no está para aplaudir al presidente, sino al contrario, al contrario para hacer un freno, un contrapeso, un poder que vigila, fiscaliza... Fíjate, por ejemplo, Trump. Trump tuvo en cuatro años dos impeachments, dos tentativas por destituirlo. Entonces, Trump podría decir, era un Congreso obstruccionista, y si pudiera yo lo hubiera cerrado. Pero el Congreso está justamente, querido Julio, para ser un contrapeso del gobierno, no para ser una banda de cheerleaders, de guaripoleras. Pero depende qué significa obstruccionismo, Jaime, porque en los Estados Unidos, como yo también conozco cómo funciona el sistema ahí, el obstruccionismo es una por cuestión ideológica. Más Estado, menos Estado. Más impuestos, menos impuestos. Acá no. El obstruccionismo del fujimorismo fue para blindar a los cuellos blancos, fue para tumbarse a la SUNEDU, fue para proteger negocios ilícitos. Jaime, tú que conoces el sistema de los Estados Unidos, ¿eso significa obstruccionismo en los Estados Unidos? No. Lo que acá se hizo es obstruccionismo. Yo creo que... Sí. El obstruccionismo. Termina, termina. El obstruccionismo que se dio acá no era en defensa de una ideología o un valor. Fue un obstruccionismo para defender intereses privados, para blindar a corruptos, para hacer que la educación no sea de calidad, porque mis negocios se van a ver afectados por eso. Entonces, por favor, son dos cosas completamente distintas. El equilibrio de poderes es ideal, pero bajo otro tipo de supuestos. Estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo en que la conducta de la bancada fujimorista, con amplia mayoría, fue indefendible, fue impresentable. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Solo tenían en su agenda dos cosas. Una, liberar a Fujimori, el exdictador, y otra, vengarse de Kuczynski y cargárselo. No tenían otra agenda. Ahora, Vizcarra, Julio, no fue un presidente sabio. Un presidente sabio no cierra un congreso en un país que ha sufrido tantos traumas institucionales como el Perú. Cerrar un congreso que lo hizo Fujimori, que lo hizo Vizcarra, es una barbaridad. Solo trae cosas peores, querido Julio. A ver, Jaime, si recuerdas cómo era el congreso obstruccionista, y recuerdas todas las barbaridades que se hacían ahí, y todas las reformas que estaban paralizadas, el Perú más bien estaba estancado debido a ese congreso. No al revés. Lo que tú estás postulando es que si el congreso hubiera continuado, hubiera habido estabilidad. No, el congreso lo que quería era tirarse abajo el ejecutivo, y por lo tanto generar más caos. Jaime, cuando a mí me excluyeron, que ha sido una de las peores cosas que me ha pasado en la vida, lo que hice fue construir sin venganza y sin resentimiento. Cuando la señora Fujimori no ganó una elección, lo que hizo fue destruir y agarró lo peor que uno puede tener cuando tiene ira y frustración y se fue contra los demás. Eso es lo que yo no le quiero decir a los jóvenes peruanos. Cuando tienen problemas, lo que tienen que hacer es construir, aprender y salir adelante, pero no utilizar el dolor para hacer daño a los demás. Así que esa defensa que hubo... Pero Julio, ¿sabes cuál es el problema? Pero el problema, si tú quieres estabilidad, cerrar aquel congreso, convocar a elecciones, tener este otro congreso, este otro congreso es aún peor, ha traído más inestabilidad y más caos. ¿no te parece que este nuevo congreso es igual de malo que el anterior o tú crees que es mucho mejor? Es igual de malo, en realidad, pero eso no quita, eso no es una explicación por la cual el anterior no debió ser disuelto. El actual, además, es una consecuencia, Jaime, de la elección de los propios peruanos. Si tú analizas bien qué partidos políticos estuvieron representados en el obstruccionista y el actual, te vas a dar cuenta que hay una buena mayoría que son los mismos y ahora lo que parece que va a ocurrir es lo mismo. Entonces, lo que yo, a veces, me cuesta comprender es cómo la falta de información o la desinformación nos hace caer en los mismos errores. Ahora el Partido Morado le ofrece al país, después de trabajar cinco años de una forma honesta, responsable, una nueva opción. Y yo hace seis años, Jaime, me presenté ante los peruanos como una persona limpia. Han pasado seis años y sigo limpio. Le prometí al Perú hace un año una bancada responsable y honesta y se reían de nosotros. Ha pasado un año y ninguno de nuestros congresistas está vinculado en un tema de corrupción y todos han sido responsables en el Congreso populista, anticonstitucional. Eso no es poca cosa. Pero el problema es que tú dices yo sigo limpio pero estás un poco chamuscado por lo del incendio. Eso te afecta. Ahora, mira, yo creo que tú te equivocas. Ahí tenemos una discrepancia insalvable, ¿no? en seguir apoyando el cierre del Congreso por parte de Vizcarra pero yo no te voy a convencer ni tú me vas a persuadir a mí. Ahora, yo creo que tú fuiste demasiado vizcarrista y el tiempo ha demostrado que Vizcarra no fue un buen presidente o tú sigues creyendo que fue un buen presidente. Yo creo que a la luz de lo que ha salido obviamente los peruanos han tenido una opinión concreta y el Partido Morado también. recuerda Jaime que nosotros fuimos los que presentamos la acusación constitucional contra el expresidente Vizcarra pero nuevamente la defensa del expresidente no fue para defender a Vizcarra fue para defender la estabilidad política y yo no lo digo hoy día después de todo lo que ha pasado lo dije esos mismos días para que quedara clarísimo el Partido Morado lo que tiene que hacer pero no me queda a mí claro Julio si tú dices que estabas defendiendo a Vizcarra porque querías la estabilidad política y luego Vizcarra decapita guillotina al Congreso lo que trae grave inestabilidad política yo ahí veo una contradicción en ti Jaime ¿tú recuerdas cómo era qué crisis qué caos había qué incertidumbre había cuando el Congreso obstruccionista estaba operando ¿recuerdas? ¿recuerdas todos los casos de corrupción del blindaje a toda pero Julio ninguno ninguno de los congresistas opositores fueran fujimoristas o apristas o de acción popular ninguno de los congresistas opositores se puso la vacuna a escondidas como tu protegido Vizcarra ninguno Jaime no por favor y ese fue un acto de corrupción también ¿cómo que protegido Vizcarra Jaime no no es así recuerda nuevamente pero tú eras un compañero de viaje de Vizcarra lo aplaudías en todo compañero de viaje ¿cuándo Jaime cuando lo he acompañado a Vizcarra? bueno de hecho cuando fue cuando fue revocado por el congreso tú te oponías a que lo destituyeran también a ver Jaime ¿quiénes fueron los que presentaron la iniciativa de la ley antiprófugos que obliga a que todos los expresidentes no puedan salir del país en los próximos seis meses que terminaron su administración ¿quiénes fueron? el partido morado por supuesto nosotros fuimos los que pusimos la acusación constitucional si tú ves todos los pronunciamientos del partido respecto al señor Vizcarra ahora en estas semanas y meses entonces vas a ver cuál es la posición real del partido lo que es difícil a veces entender si me permite eso pero si fuera por ti y por tu partido Vizcarra seguiría siendo presidente del Perú y yo no sé si eso sería mejor que Sagasti yo creo que Sagasti es mucho mejor que Vizcarra ¿ves? Sagasti ha traído paz y estabilidad y si va a haber algún tipo yo tengo respeto por Sagasti y si va a haber algún tipo de continuismo en un gobierno morado es eso darle estabilidad y tranquilidad a la gente cuando estoy en la calle Jaime la gente me dice oye sí al gobierno le falta hacer esto y esto pero ¿sabes qué Julio? al menos tenemos tranquilidad y eso Jaime en un país como el nuestro no es poca cosa donde hemos tenido cuatro presidentes como repito en cinco años cortesía del fujimorismo entonces a mí me parece que lo más importante lo más importante es tener paz porque si no tenemos paz los emprendedores no van a poder salir adelante las inversiones no van a llegar la gente no va a poder educarse no vamos a poder vacunar a nadie entonces el fundamento es ese es la tranquilidad a nosotros lo que no nos gusta y nos molesta es la gente que quiere petardear el sistema todo el tiempo que quiere interpretar la constitución como le da la gana una pregunta simple una pregunta simple sí, claro del 0 al 20 ¿cuánto le pones a Vizcarra como presidente del Perú? 08 ¿y a Kuchinsky? igual ¿y a Zagasti? 15 ok ahora ¿fue bueno para el Perú que se supiera que Vizcarra se había vacunado a escondidas junto con otros colaboradores de él? por supuesto Jaime y es más ¿recuerdas en qué programa se hizo esa denuncia o se descubrió esa primicia? sí, por supuesto sé en dónde se hizo pero eso no quita ¿en qué programa fue? ya pues pero Jaime nuevamente fue en el programa de Ortiz fue en el programa de Ortiz gracias al programa de Ortiz supimos que Vizcarra se vacunaba a escondidas Jaime entonces porque hubo una información válida entonces justifica todas las noticias falsas ¿eso es lo que me estás diciendo? eso es lo que me estás diciendo no lo que lo que te quiero decir es que un periodista que tiene vocación de estar siempre en la oposición en la leal oposición al poder de turno bueno a veces acierta y a veces se puede equivocar pero ese fue un gran acierto ese fue un buen acierto ya me hubiera gustado a mí dar esa primicia ese fue un acierto en medio de una inmensa mayoría de equivocaciones así lo veo yo pero que fue los políticos en eso no son distintos de los periodistas los políticos también se equivocan a menudo por supuesto pero ¿sabes cuál es la diferencia Jaime? cuando los políticos reconocen sus errores a mí me encantaría que los periodistas alguna vez también lo hicieran y dijeran me equivoqué perdón disculpa como tú crees que fue ya que estamos como tú lo has hecho muchas veces muchas veces tú lo has hecho así es hay que saber pedir perdón hay que saber ofrecer disculpas por supuesto como has dicho tú en el caso del incendio eso te humaniza te humaniza saca lo mejor de ti ahora yo creo que a ti te ha pasado algo terrible y es que tu partido puso a Sagasti como presidente yo creo que Sagasti es una buena persona que tiene buenas intenciones que está haciendo su mejor esfuerzo pero la presidencia de Sagasti del partido morado me parece que ha terminado de liquidar tu candidatura Julio mira yo reconozco todos los esfuerzos que se están haciendo porque la situación es muy complicada y si Jaime hay un pasivo y lo asumimos con toda la responsabilidad y que vamos a hacer vamos a llorar al río no tenemos que seguir adelante y tenemos que decirle a la gente porque el partido morado sigue siendo una buena opción no solo porque te va a dar la misma paz que tenemos el día de hoy sino porque te va a dar trabajo porque la economía se tiene que resolver con un especialista y en el partido morado somos especialistas en esto comenzando con el presidente de la república que es economista conoce el estado y tiene alguna idea de cómo sacar a los peruanos más adelante pero cuando el congreso estaba buscando a un presidente temporal que reemplazara a Merino se hablaba de la señora Silva Santisteban no hubiera sido más astuto más calculador por tu parte que dijeras nadie del partido morado porque nos guardamos para el 11 de abril hubiera sido exactamente lo que acabas de decir hubiera sido más calculado políticamente ¿tú crees Jaime que los peruanos lo que quieren es eso? es que los políticos estemos calculando qué es lo mejor para nosotros y no para ellos mira si algo puedo yo decir es que la decisión o la circunstancia en la que el señor Sagasti llegó siendo presidente ahorró muchísimas vidas peruanas si el señor Merino hubiera sido presidente Jaime yo te aseguro que no tendríamos una vacuna el día de hoy y una de las razones una de las tantas razones era porque muchos países no reconocían al gobierno del señor Merino entonces lamentablemente en la vida uno no elige entre la situación ideal y la situación mala tú tienes que elegir en las situaciones dos malas y cuál es la menos peor y nosotros optamos generalmente es así por lo que consideramos que era lo mejor generalmente es así sí yo entiendo pero pero fíjate que yo sé que tú criticaste a Merino a mí también me pareció que no daba la talla que no estuvo a la altura pero pero yo te pregunto ahora lo que se sabía de Vizcarra que había recibido sobornos de Obraínza y de Astaldi cuando era gobernador de Moquegua por 280 mil y un mil dólares ¿no justificaba removerlo del cargo o tú hubieras aplicado el mismo criterio de Kuczynski o sea es sospechoso de corrupción pero mejor que termine no, no, no un momentito un momentito en el caso del señor Kuczynski cuando ocurrió lo de la vacancia todavía no había información sobre su involucramiento eso es una cuestión diferente Jaime si es que al señor Vizcarra se hubiera tenido la información que se tiene el día de hoy el partido morado hubiera tenido otra posición otra posición eso tiene que estar claro y es además consistente con la forma en la que nos hemos comportado todo este año en el Congreso en base a lo que se sabe de Vizcarra y de los sobornos que habría recibido ¿se justificaría una prisión preventiva o no? bueno eso lo define la fiscalía y el poder judicial lo que los peruanos queremos es que simplemente se aplique la ley igual a todos y con debido proceso punto y si efectivamente la ley dice que el señor merece una prisión preventiva o irse a la cárcel bueno eso será lo que diga la ley no son los candidatos a la presidencia lo que tienen que decir cómo se aplique la ley a los ciudadanos para eso está el sistema judicial cuando Vizcarra fue presidente ¿fuiste a visitarlo a Palacio? no ¿te reuniste con él en otro escenario? no ¿te considera su amigo? no ¿su ex amigo? no como repito como repito la defensa era al presidente a la figura del presidente no era a la persona Julio antes de ir a la pausa tú eres un caviar en el Perú se usa la palabra caviar para llamar a la gente de izquierda que no trabaja y que vive bien tú eres un caviar tú sabes que he tenido mucho problema en tratar de entender qué es ese concepto la verdad y este y bueno no yo me considero una persona de centro equilibrada sensata que ha conocido la necesidad y también ha conocido la oportunidad y ha conocido el hecho de poder lograr ciertas cosas y me hace una persona normal como el resto de peruanos en verdad no me siento pero reconoces que te hizo daño decir que vivías de tu esposa que eras un mantenido claro lo dijiste en tono risueño pero tal vez eso te hizo daño no no en realidad Jaime yo he trabajado desde los 15 años y nunca he dejado de trabajar hasta el día de hoy las únicas dos oportunidades que dejé de trabajar fueron tres meses en la campaña del 2016 y tres meses esta campaña lo que sí considero que fue un error y lo admito y es la primera vez que converso de eso con alguien es que no debía haber dicho soy un mantenido porque la gente hubiera pensado que era un mantenido en toda mi vida y no es así simplemente que por ese periodo de la campaña mi esposa era la persona que trabajaba porque nosotros somos una unidad como la mayoría de familias en el Perú y por ejemplo cuando ella estaba embarazada y este dio a luz a mis dos hijas acá en el Perú quien trabajaba y ponía los ingresos en la casa era yo porque somos un equipo somos una unidad sí, sí, sí que estoy de acuerdo que fue un error decir eso fue un pequeño desliz ahora estos últimos cinco años yo sé que tú has trabajado construyendo un partido político pero eso no genera unos ingresos mensuales digamos sostenidos en el tiempo ¿de qué has vivido estos últimos cinco años? lo que hice fue enseñar en universidades pero como no era suficiente porque no se paga muy bien Jaime creamos un instituto un instituto de capacitación que es el Instituto Talentos y me dediqué a viajar a las regiones haciendo cursos de gestión pública enseñarle a los jóvenes cómo funciona el Estado cuáles son sus herramientas técnicas de política pública y son cursos muy demandados muy demandados en la época pre-pandemia por ejemplo sí, sí, sí y de eso y eso me permitía salir adelante sí pero no ha sido fácil además eres un comunicador natural tú tienes el nombre de la palabra ahora ¿cuánto crees que has gastado en esta campaña Julio? más o menos salió el reporte en los medios de comunicación yo no manejo la contabilidad del partido pero lo que sí está clarísimo es que somos uno de los partidos que menos recursos ha invertido en la campaña y eso se explica por varias razones la primera porque en un contexto de pandemia es muchísimo más complicado invertir en cuestiones físicas en la calle etcétera el trabajo ha sido fundamentalmente en redes en redes y material digamos este diverso pero no nuestro financiamiento ha sido bastante ha sido bastante modesto y pronto todos los peruanos van a saber quiénes lo han hecho porque según la OMP tenemos que entregar un reporte cuando terminen las elecciones antes de ir a la pausa el magnate peruano Juan Fernando Belmont y su yerno Gonzalo Aguirre han puesto dinero en esta campaña tuya o ya no no, no, no no es que ya no no lo han hecho ahora ni tampoco en la anterior campaña en ninguna de las otras siguen siendo tus amigos o están peleados a ver primero al señor Belmont yo no lo conozco a quien conozco es a Gonzalo Aguirre y Gonzalo Aguirre es un caballero es una persona que cada cosa que me decía la cumplía yo no tengo nada malo que decir sobre ese señor suscribo tus palabras vamos a la pausa y regresamos enseguida con el candidato presidencial peruano Julio Guzmán más adelante la sección de videos humorísticos 7x7 no se la pierdan ya volvemos bienvenidos de vuelta al programa a 7x7 por supuesto estoy conversando con el candidato presidencial Julio Guzmán Julio tuvo una gran oportunidad de pasar a la segunda vuelta hace 5 años pero el jurado nacional de elecciones lo sacó de la carrera y le causó un grave perjuicio yo creo que habría sido esa segunda vuelta entre Keiko y Julio y me parece que Julio la habría ganado pero así son las cosas en el azaroso e impredecible mundo de la política Julio después del incidente del incendio y que saliste corriendo ¿no pasó por tu cabeza la idea de meterte como bombero voluntario un tiempo para redimir tus culpas? oye buena debería de pensar yo te lo hubiera aconsejado debería de pensar claro sin dudas no no la mejor manera de demostrar que no le tiene miedo a un incendio métete de bombero por medio año ya está sin duda sin duda Jaime consideralo tú estás obsesionado con el incendio estás obsesionado con el incendio no 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 estoy obsesionado no mira yo siempre he dicho siempre he dicho que el coraje no es una de mis virtudes y que las personas a veces cometemos errores no pasa nada ahora ¿qué fue de esa chica de Liliana? ¿sigue siendo tu amiga? mira no quisiera hablar no quisiera hablar de eso Jaime independientemente de la respuesta porque hay otros temas que me gustaría más bien aprovechar contigo hay un montón de gente que nos está mirando y la gente lo que quiere saber es qué ofrece el señor Guzmán quién es el señor Guzmán qué ofrece el partido morado por qué hay que escucharlo me parece que eso es lo más importante asumo que ya no es tu amiga ¿no Liliana? pero bueno asume lo que quieras asume lo que quieras ahora he visto que tú has criticado duramente a Lescano y a López Aliaga en particular a López Aliaga al que has tildado de bribón y de hipócrita él te ha enjuiciado por difamación pide dos millones de soles ¿por qué lo has llamado bribona hipócrita a López Aliaga Julio? Jaime nuevamente le dije lo que le tenía que decir en su momento pero ahora ya estamos en otra etapa ahora creo que lo que la gente quiere saber es cómo le van a resolver sus problemas yo te puedo responder ahorita lo mismo que he dicho en tres canales de televisión sobre el señor López Aliaga y no va a dar mayor valor agregado a nuestra conversación creo que lo más importante es hablar de la gente mira Jaime yo me la paso todo el día en la calle acabo de venir de una caminata en el Callao hay personas que se ponen a llorar delante mío de la situación por la que están atravesando sus familiares están muriendo no tienen trabajo no saben qué va a pasar mañana entonces eso a mí en verdad me genera unos niveles de sensibilidad a veces difíciles de gestionar Jaime y por esa razón y por esa razón comprenderás que a mí me frustra mucho cuando hay candidatos que se aprovechan de ese sufrimiento y dicen cualquier cosa cuando realmente lo que estamos enfrentando es algo muy serio yo me puedo reír puedo tener humor contigo hacer chistes y todo lo demás pero la verdad es que detrás de esta conversación hay millones de gente que se están muriendo y yo creo que ahora nuestra labor pero sabes por qué esa gente se está muriendo Julio no te lo tengo que recordar yo porque tu protegido Vizcarra no compró la vacuna cuando tú lo apoyabas insiste insiste no la gente no bueno el Perú no tiene vacuna porque Vizcarra no la compró Chile tiene vacuna y ha vacunado a 5 millones porque Piñera sí la compró los hechos son los hechos Jaime la gente se está muriendo en el Perú porque los últimos 30 años hemos hecho las cosas de otra forma hace 30 años nos hemos concentrado en el ordenamiento de las cuentas fiscales no nos hemos concentrado en las cosas importantes en la educación en la salud nos hemos concentrado en lo macro que las grandes transnacionales o medios de comunicación hablan cosas maravillas del Perú pero sin embargo acá nos falta tanto hemos sido un país pobre con plata en el banco entonces ese enfoque es el que tiene que cambiar por eso que la gente se está muriendo no por el gobierno del señor Sagasti o el de Vizcarra o el de PPK cuando tú dijiste que la gente se está muriendo yo pensé que estabas hablando de la pandemia ahora tú estás hablando en general de una crisis no, 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 no Jaime, perdona si me permites lo que está pasando en la pandemia es una consecuencia de lo que hemos hecho en los últimos 30 años tal cual el hecho de estar concentrándonos más en las industrias extractivas y menos en invertir en la gente en los talentos de la gente eso es el resultado de ahora el hecho de nunca pensar en la ciencia en la tecnología en la innovación en el desarrollo productivo en la cuarta revolución industrial esas son las consecuencias entonces por favor lo que ha hecho la pandemia pero Julio lo que ha hecho la pandemia es revelar una situación que ya teníamos yo entiendo tus críticas a ver yo ahí tengo un par de discrepancias es decir creo que si uno analiza el comportamiento económico del Perú en los últimos 30 años y no estoy pretendiendo defender a Fujimori que fue un dictador corrupto pero la pobreza se ha reducido bastante en el Perú en los últimos 30 años bastante y creo que si ahora la gente se está muriendo de coronavirus no es por culpa de los presidentes Fujimori Toledo Alain García y Humala sino porque Vizcarra cuando tuvo que comprar la vacuna fue negligente y no la compró Julio Jaime el Perú ha crecido 17 años consecutivos tal como tú dices y la pobreza llegó hasta 21% pero sin embargo antes de la pandemia 43% de los niños tenían anemia 14% estaban malnutridos la calidad de la educación en el Perú era una de las peores en América Latina el sistema de salud no era malo no existía entonces por favor no perdamos la perspectiva lo que ha pasado en la pandemia es simplemente que nos ha dado una cachetada diciéndonos oye no te has dado cuenta hace 30 años estabas igual despierta eso es lo que nos ha pasado la circunstancia bueno es interesante es tal cual me parece interesante tu punto me parece interesante por supuesto siempre se puede estar mejor ahora yo el domingo pasado le pregunté a Hernando de Soto quien ha sido el mejor presidente del Perú en los últimos 30 años del 90 para acá me sorprendió mucho porque dijo Fujimori en sus primeros 4 años me sorprendió muchísimo ahora te lo pregunto a ti quien hace los últimos 30 o 31 años ninguno ninguno pero si te lo hubiera preguntado el año pasado en septiembre me hubieras dicho Vizcarra no me lo hubieras preguntado pues pero no te respondí porque no habíamos conversado pero no la verdad es que no y sabes cual ha sido el problema Jaime de fondo es que el primer gobierno de García nos dejó un trauma a mi generación y el trauma fue la hiperinflación en la crisis que ocurrió que los de mi generación que fueron los funcionarios que tomaron decisiones todos los 90 solo se concentraron en las cuentas fiscales y en la inflación porque veníamos de un trauma que no queríamos volver a repetir cuando tú te concentras en eso te olvidas de lo demás que es la reforma educativa la salud la infraestructura etcétera etcétera y esa ha sido la consecuencia del Perú hemos pasado por un trauma como las personas los seres humanos también hemos tenido traumas y eso marca nuestras vidas y nuestros comportamientos ¿cómo lo cambiamos? cuando vamos a un psicólogo bueno el Perú nunca fue un psicólogo jamás y hemos mantenido eso esa generación esas generaciones son las que finalmente son las responsables de lo que nos ha pasado ¿y yo cómo cambié? perteneciendo a esa generación porque me fui a vivir al extranjero porque estuve 12 años viendo otras culturas otras formas de hacer las cosas otras formas de mirar hacia el futuro y por eso cambié yo ok pero yo te quiero ahí te quiero corregir algo el Perú se ha ido al psicólogo varias veces solo que el psicólogo estaba loco ¿me entiendes? el psicólogo era Alan y estaba loco el psicólogo era Fujibori y era un psicólogo ladrón entonces el problema es que elegía muy mal al psicólogo este es el problema el problema es que el año pasado el psicólogo era Vizcarra que se estaba vacunando a escondidas contigo es imposible enojarse Jaime porque eres en verdad tan divertido bueno gracias muchas gracias pero pero bueno Julio pero ese es el punto a ver sigue sigue no ese es el punto y la verdad es que yo lo veo en el Ministerio de Economía y Finanzas por ejemplo Jaime lo que se administra no es el progreso se administra la escasez un Ministerio de Finanzas y de Economía en cualquier parte del mundo lo que hace es un estratega mirando al futuro e invertir en lo nuevo nuestro Ministerio de Economía y Finanzas vive estancado en el pasado administrando el centavo administrando administrando la escasez porque es el trauma mental que tenemos desde los noventas eso tiene que cambiar tenemos que crecer las alas y darnos cuenta que ahora tenemos que mirar hacia el futuro y aprovechar las oportunidades ¿cuáles son las oportunidades concretas? hace 100 años Jaime solo tener capital te garantizaba el progreso hoy día no con la cuarta revolución industrial ahora lo que te genera el progreso es esto invertir en las mentes de las personas y eso es una oportunidad ¿para quién? para los países en desarrollo ¿por qué? porque acceder al capital era mucho más complicado ahora hacer una reforma educativa es menos complicado en un país en desarrollo entonces eso entender eso comprender eso y asignar tus responsabilidades y tus prioridades en eso ha sido tan difícil para mi generación y yo no quiero eso para los jóvenes yo no quiero que los jóvenes estén estancados en el pasado yo no quiero que los jóvenes estén estancados en traumas en pesadillas los jóvenes merecen algo mejor una diferencia de la generación del bicentenario es que tienen un set de valores muy superiores a los nuestros Jaime tú perteneces a mi generación hoy los jóvenes creen en el medio ambiente en el derecho de los animales en los derechos de las mujeres en la protección de las minorías ese es el futuro del Perú esa es la esperanza del Perú no podemos defraudarlos tenemos que hacer que ellos conduzcan nuestra patria eso es tan difícil de explicar estoy de acuerdo contigo en que los jóvenes son mejores los jóvenes son mejores por supuesto estoy de acuerdo ahora tú quieres lo que me preocupa Julio es que hay candidatos que piden reescribir la constitución hay candidatos que quieren que el Estado tenga un papel mucho más pesado y protagónico en regular la vida económica y yo creo en la libertad y creo que los países más prósperos son los países más libres los que desatan o desanudan el emprendimiento la innovación de las mentes brillantes entonces a mí lo que me preocupa es que tú con buenas intenciones porque eres una buena persona quieras más Estado en la economía peruana lo mismo que lescano lo mismo que Verónica y otros más bueno déjame ahí aclararte porque estoy en completo desacuerdo con eso lo que nosotros queremos en primer lugar los morados es defender derechos y defender la economía y defender derechos significa justamente darle libertades a todos tener un Estado laico un Estado que más bien proteja las cosas que tú crees la forma en la que tú vives y que haya un respeto y una tolerancia por eso pero al mismo tiempo defender la economía ¿qué significa eso Jaime? que la economía tiene que ser realmente libre la diferencia entre la intervención del Estado de uno de centro como nosotros y la izquierda es que nosotros queremos intervenir en el mercado para corregir sus fallas y que sea realmente libre la izquierda no la izquierda quiere tomar control del mercado y es una diferencia abismal por ejemplo todas las medidas que toma el partido morado son medidas orientadas a que sean los privados los que generen eso incentivos promover que ellos crezcan no que el Estado esté interviniendo entonces esa es una diferencia enorme me tranquiliza mucho escuchar eso entonces por ejemplo respecto de la minería que es una fuente de creación de riqueza en el Perú ¿tú no estás de acuerdo con estatizar la minería privada en el Perú o sí? no la minería tiene que continuar su camino siempre y cuando cumpla las condiciones Jaime que se cumplen en todos los países mineros del mundo como Sudáfrica Australia que es el medio ambiente y las comunidades pero eso sí la prioridad del partido morado la prioridad va a estar en la agricultura ¿y por qué lo digo? no lo digo por un tema ideológico lo digo por sentido común en la pandemia no solo mucha gente de las ciudades ha regresado al campo sino lo que necesitas generar es empleo rápido sostenible y bien distribuido la agricultura te permite eso tú apenas ayudas a un agricultor se crea empleo sostenible porque depende de él y equitativamente distribuido porque son un montón de agricultores entonces la agricultura chorrea la agricultura chorrea más que cualquier otra actividad y acá lo hay que pensar de una forma práctica la gente necesita soluciones no necesita que esta ideologización que es diferente a la ideología termine capturando tus decisiones de política pública y en ese sentido si tú te percibes como un candidato de centro que cree en el libre mercado que postula que el estado solo debe intervenir para corregir los excesos o los abusos del mercado tú sientes que tienes cierta proximidad con el candidato Forsyth te parece que Forsyth y tú más o menos ocupan el centro ¿estarías de acuerdo en eso? uno se siente próximo a alguien cuando sabe lo que es yo no sé lo que es el señor Forsyth con todo respeto el señor Forsyth es un conjunto vacío entonces si yo te pregunto Jaime tú te sientes próximo a un conjunto vacío que me vas a responder no sé lamentablemente el nivel de improvisación y el nivel de falta de responsabilidad de candidaturas presidenciales es algo que el Perú no puede aceptar y mucho menos los jóvenes y si pasan a la segunda vuelta querido Julio el señor Lescano y el señor López Saliaga yo he dicho que no voy a votar porque siempre que voto termino arrepentido ¿no? pero tú entre esos dos ¿por quién votarías o a quién escogerías? a Julio Guzmán sin duda pintaría ahí Jaime no mira nuevamente yo me he enamorado varias veces en mi vida es lindo enamorarse y cuando tú te enamoras de alguien jamás piensas ¿qué pasa si me rechaza? ¿qué pasa si me dice que no? no tú simplemente estás concentrado en esto porque estás enamorado entonces igual yo estoy enamorado de lo que estoy haciendo y estar enamorado no significa pasarlas bien en el amor también la pasas muy mal con los dolores y el sufrimiento yo estoy enamorado de lo que estoy haciendo porque estoy convencido porque tengo una misión en mi vida y los morados la tienen entonces cuando cuando hay este tipo de preguntas que yo está bien yo lo comprendo pero quiero explicar por qué yo no pienso en esos términos nunca he pensado así soy muy apasionado y muy apasionado por lo que me ha enseñado la vida por lo que la vida me ha enseñado Julio me parece muy bien que tú que tú tengas un compromiso de largo aliento con la política con el Perú que no sea una cosa de bueno si no me eligen entonces yo me retiro y me voy a otro país o tomo otra nacionalidad o la política tiene que ser un compromiso de toda la vida me parece eso me parece muy rescatable ¿no? ahora yo creo que no vas a pasar a la segunda vuelta perdona que soy franco pero ya queda muy poquito y de aquí al 11 de abril me temo que tú no vas a pasar a la segunda vuelta entonces te voy a hacer una pregunta de fuego que me parece que se hace mucha gente ¿no? sería mejor una segunda vuelta entre Lescano y López Aliaga o entre Lescano y Forsyth a ver Jaime en las últimas elecciones municipales que ganó Muñoz dos semanas antes Muñoz ni siquiera estaba en las encuestas Jaime uno de los problemas de los seres humanos que tenemos es que pensamos que la vida es lineal y que tú puedes proyectar el futuro sobre la base de lo que está pasando no es así todo cambia cuando a mí me excluyeron faltando un mes todo cambió las últimas elecciones lo que estaban en primer lugar faltando tres semanas no ganaron es decir y teniendo un 40% de peruanos que aún no se decide un 75% que no tiene claro si su voto es fijo ¿no? nada está dicho Jaime yo te recuerdo que nosotros pasamos del 1% al 10% en un mes entonces todo puede pasar si no no y la última encuesta que leí no sé si era datum creo que era datum decía que si tú sumabas a los peruanos que estaban pensando su voto o que no habían pensado en absoluto su voto eran 60 y pico 70% ¿no? correcto los peruanos deciden al final esto es verdad deciden al final ¿no? ahora esta es mi última pregunta Julio esta es mi última pregunta el Perú estos 5 años porque eligió a Kuczynski porque Kuczynski no tenía mayoría en el congreso porque Keiko fue vengativa en el congreso ha sufrido unos traumas espantosos ¿no? espantosos presidentes vacados congresos cerrados entonces yo te quiero pedir un compromiso público de que si tú ganas no vas a cerrar un congreso en ningún caso y que si pierdes tus congresistas no van a votar a favor de la vacancia del presidente en ningún caso ¿te comprometes a eso? mira yo me comprometo a darle paz a los peruanos y si eso significa no crear estabilidad inestabilidad política y quiebres con el Estado eso lo vamos a hacer porque esa es la prioridad yo siempre digo Jaime lo que le ofrecemos a los peruanos es paz y trabajo eso es lo que la gente quiere y nuestra bancada Jaime una característica perdón si me permite es una característica de nuestra bancada es que nosotros no establecemos posiciones a priori no somos como los partidos que dicen vamos a ser partido de oposición me parece la tontería más grande uno no es oposición a un partido uno es oposición a las iniciativas a las ideas a las propuestas pero no a un partido de gobierno el partido morado va a estar a favor de todo lo que considere bueno para el Perú y en contra de lo que considere que es perjudicial sentido común esta es mi última mi última pregunta no te voy a pedir que le digas a un peruano promedio por qué debería votar por ti el 11 de abril te voy a pedir que le digas al señor Beto Ortiz por qué debería votar por ti señor Ortiz jamás va a votar por mí está muy bien está muy bien pero lo que sí le podría decir a los peruanos que voten por nosotros es porque hemos trabajado cinco años Jaime y hemos trabajado realmente en un proyecto serio responsable un proyecto que ha convocado a los mejores un proyecto que ha trabajado duro en un plan de gobierno un proyecto que piensa que el Perú es algo serio de verdad y hay que tomarlo con toda la seriedad y que ya los peruanos ya no estamos para vivir lo que hemos vivido los últimos 200 años y lo que yo le ofrezco a los peruanos es eso seriedad mira yo cuando estaba en el colegio no era el más popular pero sí era el chancón y los del salón los más bribones los más movidos siempre eran mis patas siempre terminábamos juntos pero no era el más popular nunca lo he sido pero sabes que siempre he sido Jaime una persona preparada porque he querido prepararme porque he querido siempre afrontar las cosas con seriedad y con responsabilidad y eso es lo que yo le ofrezco a los peruanos mi vida Jaime gracias a Dios he podido hacer varias cosas me podría regresar también a los Estados Unidos a vivir una vida diferente pero no lo he hecho me vine al Perú porque estoy convencido que podemos vivir mejor y asumí ese costo enorme y me mantengo acá a pesar de todos los golpes porque creo que si solo nos tomamos el país con un poco más de seriedad vamos a poder salir de esto gracias Julio muchas gracias por haberme concedido esta entrevista a pesar de que bueno había algunos prejuicios algunos temores pero creo que se ha demostrado esta noche que tú eres un candidato que practica la tolerancia que este es un canal que practica el pluralismo que recoge todas las voces algunos lamentablemente me tienen miedo y se corren ¿no? como Humala como Urresti como Salaberry pero tú hoy viniste y pusiste el pecho y eso merece mi aprecio y mi gratitud te deseo mucha suerte Julio Jaime si me permites nada más decirte que ha sido un honor estar contigo un honor realmente he disfrutado mucho la entrevista y espero que nos volvamos que nos volvamos a ver mucha suerte querido Julio un aplauso para Julio Guzmán por favor gracias por haber estado aquí gracias Julio